Si tu equipo ataca así, te tendrás tu pie. Ya, ya. Es que son los dos que ataquen el equipo... ...ahora, no lo he dado todo mismo. ¿Es malo? No, que me tendría que estar allí a... ...santi. Es que no hay nada ahí, ya. No, no se puede correr, eh. No, no. ¿Qué es? Tomás, tomate. ¡Eh, bien, bien! Vamos con el equipo ahora. ¡Oh! ¡Trancima! ¡Eh, salen los héroes! ¡Eh, salen los héroes! ¡Vamos! 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 Ahora jugamos solo con una mano, con lo que queráis. ¡Vamos! No, porque eso sería para discapacitado. ¡Vamos! 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 Ahora es que jugamos con una mano y con la otra mano nos tapamos un ojo y solo con un ojo. ¿Cómo? ¿Jugamos solo con un ojo? ¿Un ojo tapado o una mano ahí? Un ojo y una mano. Repite. Hombre, pita un ojo tapado. Sigue junto. Junto, Junto, Juli. Nos faltan las maneras. ¡Suelo! Buena comunicación. No, no, no. No, no, no. ¡Suelo! 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 No. No, no. No. ¡Es американ. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Eso está corriendo. Barrio, Barrio. ¡Mira, Barrio, Barrio! Escúchame, mira lo que está haciendo ellos. Tengo 3 encima del chuto a los pescadores. Barrio, Barrio. Mira, si estás jugando se cambia el portero. ¡Ten%! ¡Brona,�! ¡Brona,ben! ¡Brona,brona,brona! ¡San! ¡Brona,brona! ¡Brona,brona,brona! ¿Vale? ¿El musica más al rechazo? ¿No? No, 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 no. Va, va, Mario. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos! Si al aro son nueve, tirad con lo que es colar. Cuando voy a hacer eso, no va. ¡Vale! 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 ¡Que se mueve el aro! ¡Que se mueve el aro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo bien! ¡Que vayas a hacer otro punto! ¡Eso es el chivado! ¡Vamos! ¡Mucho! 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 ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡ outputs! ¡Eso es el chivado! ¡Eso es el chivado! ¡Eso es el chivado! No o no! ¡Que vayas al chivado! ¡Mira! Un ¡saltado! 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 ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ale! ¡Espera, a lo mejor! ¡Ale! ¡Ale vamos a jugar en silencio! ¡Eh! ¡Ale! ¡Ale vamos a jugar en silencio! ¡Eh! ¡Y el jugador quiere una palmada! Y el jugador quiere una palmada y el publicatorio para saldrá al senador, al primero que trae del equipo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.